Aquí te dejo algunas frases destacadas del escritor, político y líder dominicano Juan Bosch, la única manera de hacer una revolución es organizando a la gente. La democracia es una forma de gobierno que busca la libertad del hombre basada en la igualdad y la justicia. La educación es el medio más efectivo para transformar la sociedad. La verdadera libertad es aquella que permite el respeto y la igualdad de los demás. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.